Para mí el ITV fue el inicio de esta gran aventura. En estos 22 años que tengo de carrera, el ITV me preparó para la televisión real. Creo que el ITV es el lugar correcto si quieres iniciar esta gran profesión. Lo que aprendí no tenía precio. Creo que es lo mejor que el ITV te puede dar porque lo que escuchas en clases lo pones en práctica inmediatamente. Creo que hay que ser muy perseverante, hay que tener mucha paciencia también, pero más que nada tienes que amar lo que haces. Quiero desearles un feliz aniversario, que sigan cumpliendo mil años más. Creo que hacen un buen trabajo y felicitaciones.